Hola, hola, ¿cómo están? Pues, ¿qué les cuento? Que acabo de terminar hace menos de cinco minutos el libro de Complicated de Becca Berger. ¿Ahora qué va a hacer de mi vida? Necesito saber qué pasa. Antes de cualquier cosa, les cuento que hay un capítulo extra al final que empecé a leerlo y no lo quise seguir, no lo quise avanzar. ¿La razón? Porque luego voy a estar, o sea, no voy a saber qué va a hacer de mi vida y me voy a quedar queriendo más. Veo de quién es. Y creo que esa historia me gusta. Me gusta. Creo que fue algo... Les cuento que acabo de terminar el libro. Para mí es el primer libro que leo de Becca Berger y varias de mis amigas lectoras me acompañaron a leer este libro y me hablaron ayer, lo terminaron así. Yo lo hubiera terminado más rápido pero les había comentado que he estado tratando de leerlo un poco más lento para, una, darme tiempo de peinarme y luego hacer un video directamente cuando termino la historia. Entonces, ese fue mi plan de hoy. Me quedaba un capítulo anoche que me dormí altas horas de la madrugada y dije, no, 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 ya está listo para así traer todos los acontecimientos y todo fresquecitos y hacer el video propiamente. Si ven que ando así como que de negro y el pelo así como que me lo quise hacer en rizos fue porque me sentí así como que muy rebelde y andar acorde con los demonios del infierno. Si les gusta, obviamente, algo así como que de moteros, de clubs, de miles de secretos, no sabes cómo va a irse evolucionando. Si son fans, me agrego a las series como Sonas de Anarchy, todas esas series, bueno, esa fue una de las series mayas ahorita que está, les va a gustar porque va de todo lo que contiene un club de moteros. El libro, te lo lees rapidísimo, les digo que yo me lo hubiera acabado así porque está muy bueno. O sea, se cuenta que el conflicto que traen los dos protagonistas te va envolviendo y los capítulos son ligerísimos, o sea, no los sientes. Algo muy importante es que cada capítulo no son muy largos, entonces puedes que te ocupas o algo, te acabas el capítulo, ¡ay, sí, ahorita este capítulo! Y a veces hay libros de que dices, ¡ah, ahorita un capítulo, un capítulo más! Y te lees y no acabas, y dices, ¡oye, este capítulo tiene, 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 tiene que tener muchas hojas! Este, al contrario, no. Creo que lo que le hizo la lectura así como que más fluida y más interesante fueron, sin lugar a duda, Annie, que es la chica que se hace amiga de la protagonista, que en este caso es Stacy. Y, bueno, ¿qué te puedo decir de Patrick? Patrick es el típico presidente acá, rudo, guapote, que se las trae a todas marchando y que, ya saben, ¿no? Así que, cada mujer que toma, o sea, es la que desecha, pero obviamente que tiene que venir esa mujer que lo va a cautivar, o más que todo llamar la atención porque es como comienza y el, el, el... el personaje de Stacy pues no es nada dejado, es así como que se la pone, le da su, lo para, lo pone en su lugar y creo que eso es lo que realmente hace como que el cambio y que voltee Patrick a verla porque está acostumbrado que todas las chicas, pues imagínense el simple hecho de estar en un club, de que te den el chaleco de ellos, o sea, o sea, que imagínate y que te dejen subirse a sus motos, o sea, toda esa onda, si les gusta toda esa acción y ese suspenso que se vive en los libros, lo pueden encontrar en el libro de Becca, que, bueno, ahorita, de hecho, ya, Becca tiene sus libros en la plataforma de LUNU, por si los quieren conseguir de una manera muy económica y aparte que LUNU, como siempre les digo en los videos cuando las escritoras están en esta plataforma, LUNU nos da una vez al mes, dos veces al mes, un código y con ese código ustedes pueden hacer sus compras y los libros van internacional. Hace una semana, de hecho, Becca Berger estuvo ayudándonos en un concurso de nuestro universitario de cuatro años y los libros llegaron una semana, en una semana exacta llegaron los libros hasta México y nosotros nos encontramos en Estados Unidos. Entonces fue así como que, creo que todo el mundo se quedó como que, what? Regresemos. Eso fue un poco de promoción para Lulu que realmente no nos paga ni un dólar, pero yo soy una fiel persona que compra en Lulu, que anda ahí navegando para ver qué hay de nuevo por ahí. Y las invito a todas las escritoras que miren el video que se unan a la familia de Lulu. Bueno, ahora regreso con los libros de, con el libro de Complicated que fueron muchas cosas muy importantes, creo que fueron como que muchas que tienen como que así sus, sus dados, eh, que te hacen como que sonreír y que te alivianan la lectura entre todos sus hijos, adolescentes, como le decía Stacy, a Patrick, y que todos son, o sea, típicos chicos rudos que son así como que bien malotes, pero que realmente entre ellos se la llevan muy bien entre fiestas, chicas y todo, y todo esas locuras que nos imaginamos, ¿no? Porque sería súper padre, yo digo que sería súper padre vivir la experiencia de, de ir a un club, de, de, de rozarte con, con todas esas personas pero al mismo tiempo creo que sería un poquito como que que de miedo, ¿no? Porque, pues, todo lo que se ve, claro que muchas de esas cosas son ficción, pero, existen. ¿Qué pasa? Ahora, eh, después de haber terminado el libro, no se pueden perder la recomendación que voy a hacer. Obviamente que el videíto es para hacerlo como que más profundo y luego se me van cosas, o sea, me voy guiando y me voy yendo que por eso me gusta mucho que dejen comentarios porque luego me recuerdan cosas y yo, ay, no lo puse, no lo dije en el, en el vivo. Pero hay infinidad de fotos que hice súper bonitas, súper padre porque me fui, me fui a buscar fotos así como de chavos y todos tatuados y chavas así, no sé, súper padres. Eh, todavía no he dado, bueno, por ahí Beca me, me pasó una foto de quien, nos imaginamos como Patrick, el chico está guapísimo, entonces si fue su muso, ahora me doy cuenta porque ha salido este libro, eh, que les platico, que, yo digo que ahorita estoy como que con la duda porque algo que pasó muy padre y que se me hizo como que yes, 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 fue que Crip le dieran, le dieran pero re bonito, creo que el libro dos, aunque ustedes no lo crean, se me, me tiene así como que, yo creo que no soy la única, siempre miran que pongo mis deditos, esos son los deditos, creo que no soy la única que está, que quiere leer el triángulo amoroso entre Zack, Annie y Crip y espero en Dios, espero que Zack sea el ganón porque, porque el CD y con, ya quiero llegar a los spoilers, ven como me tiene con este libro, muchas gracias antes que nada a Claudia porque me lo recomendó otra, leelo, este, el otro, me ha gustado muchísimo, eh, cosas que no, ok, podemos empezar con los spoilers, ustedes saben que no digo muchos spoilers, pueden quedar y siempre trato de, de no, eh, hacérselas muy difícil o, como de dolor de cabeza de que hable de cosas que ustedes dicen, no, es que no quiero enterarme, o a mí me encantan los spoilers, porque tengo amigas que les encantan los spoilers, por eso dicen, lees un video, un video, porque me encantan los spoilers, pero, ¿podemos hablar de spoilers? No, podemos hablar más profundo, eh, no vi venir los acontecimientos que pasaron, eh, les prometo que yo pensaba que todo iba a ir con, en manos del abogado, o sea, no sé por qué yo lo vi de esa manera, cosa que no sucede, no les voy a decir quién tiene la culpa, eh, del, 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 de la, de los corajes principales que hace Patrick, nunca me imaginé el final, me imaginé otra cosa, no pensé que fuera así, no, like, estoy un poco triste por Daniel, no pensé que Beca fuera a ser eso, se los prometo que no lo vi venir, pensé, no sé, algo como un enfrentamiento, que se lo, raptaran, o algo por el estilo, pero no lo vi venir, Beca, pobrecito, era el cachorro de la familia, no puedo creer que hayas hecho eso con el personaje, tienen que leerlo para, para saber qué es lo que pasó con, con Daniel, Annie, se ha vuelto mi, mi personaje preferido, o favorito, eh, porque ya este, sí, era así como que media, ya cuando ya, obviamente termina la historia, pues ya sabes que tienen su final feliz, pero ahorita la que me tiene así como que es Annie, porque creo que si yo me teletransportara en la novela y pudiera entrar, creo que me gustaría ser Annie, ¿por qué? Porque va a tener la oportunidad de que mírame, mírame en tu propio club, naco de cuarta, y me voy a aganchar al vicepresidente, o sea, porque obviamente no es el presidente, presidente, ¿verdad? pero, o sea, el vicepresidente es vicepresidente, no un naquete que se cree la última coca del desierto, en cambio, vas a tener aca, y él le dice, le dijo a su propio cabrón que, que le iba, que él sí estaba dispuesto a entregarle su chaquete, su chamarra, o su chaleco, entonces, yo ya me enamoré de sang, Patrick, fíjense que yo lo pensaba como que iba a ser así como que bien, como que bien dificilote, pero también tuvo su lado bonito, o sea, me quedé impresionada de como Stacy sacó así como que sus sentimientos, así como que fluyó, y yo como que guau, o sea, me quedé como que que profunda, muchas de las cosas, muchas, miren, ahí están mis chorros de post-its, donde, y todavía me faltan más, porque les cuento que me, me estaba así que lo quería leer, lo quería leer, lo quería leer, entonces, me lo bajé también en el electrónico para poderme así, mientras trabajaba, estar así como que leyendo un poquito, y hacer trampita, y luego, ponía todas mis notas en mi teléfono, pero, pues no queda más que decirles que lo lean, que iba a ser una lectura muy rapidita, algo que digan, ¿saben qué? es que, ay, vengo de una teología, vengo de una serie de libros, quiero algo fresquecito, algo nuevo, algo de una escritora que, que apenas acaba de llegar, que apenas acabemos de acoger en nuestra comunidad de libros que hagan huella, entonces, ¿qué más que una muy buena opción de Becca Berger? muchas chicas se están esperando, me dicen, no, Liz, es que la escritora está escribiendo, que no sé qué, leanlo, o sea, no va a ser así como que digan, ay, un librote, y luego después voy a tener que volver a leerlo, no, para nada, les digo que, si yo hubiera, si yo hubiera tenido el tiempo, estoy fácil, mucha gente lo leyó en un día, así que, piérdanse entre las hojas, me encanta, les voy a enseñar todos los detallitos que le hace a la escritora a los libros, y las divisores también estaban muy bonitos, más adelante les voy a poner un sorteito porque nos mandó Becca separadores firmados, entonces pueden ustedes llevarse uno al, más adelante lo voy a hacer, para que puedan ver el, ver el video y luego registrarse en los comentarios y, ¿qué me haces que? y participar, todavía no, pero próximamente lo voy a hacer, sé que sí, tengo, les digo que no, quiero que se vayan a, a perder el, el, mi recomendación va a ser el lunes, hoy estamos, ¿qué estamos hoy? jueves, hoy estamos jueves, que vamos a subir el video hoy, 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 porque ya me, me, ya quiero, porque todos me están diciendo, ya terminé, ya terminé, Liz, ya terminé, y todos me etiquetan y que, yo ahí voy, ahí voy, no ven que me estoy peinando para Patrick, entonces he estado así como que un poquito distraída, pero ya lo terminé, ahora estoy, que no voy a, que no sé qué voy a hacer, porque yo sé que, ahorita terminando, el, el vivo, lo voy a ir a leer, porque me gusta mucho Annie, y porque me gusta mucho Zach, creo que, yo digo que, no sé, como que esa persona de ella, o sea, como que me llamó más la atención, y más porque, como que, más que, mira, más que todo, nada más por darle la cachetada a, que si fuera quien fuera, mira, nada, perdí a la chamaca, que dijo este, me lo gancho, y, les puedo asegurar, que Annie sabía, obviamente, porque los moteros siempre traen sus chalecos, de a dónde, a qué club de motos, pertenecen, entonces, estoy segura que Annie vio ese, ese chaleco, y dijo, de aquí soy, chiquititito, entonces, bueno, pues estoy, esperando, 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 que, comprarme, el siguiente libro, para podérselos, obviamente, también recomendar, voy a leer, el capítulo extra, lo sé, lo sé, y luego, más adelante, les voy a platicar de, no me queda más, que decirles, que, si les gusta algo así, como que muy ligero, interesante, porque está muy bueno, te enganchas, así, lo acabas, así, por la única razón, de que está muy interesante, los capítulos, dices, un capítulo, un capítulo, un capítulo, y te lo vas leyendo, te lo vas leyendo, me hizo, varias noches, dos, dormirme, muy tarde, y, porque pues, obviamente, que quería seguir leyendo, en la mañana, como que no me voy a levantar, pero luego me levanté, y luego con mi cafecito, y me eché otros, cuantos capítulos, no se pierdan la recomendación, porque tengo, varios artes, muchos artes, bastantes artes, que están bien bonitos, en verdad, si ustedes, ya lo leyeron, sé que Gloria, ya lo le dio, Lili, ya lo le dio, las chicas, la mayoría de las chicas, ya lo leyeron, quiero que dejen sus comentarios, así como estuvieron diciendo, Liz, está bien padre, y ahora, qué va a ser de mi vida, sin Patrick, fueron uno de los que, Gloria me dijo, y ahora, qué voy a hacer, que no sé qué, estaban todas, estábamos todas, todas aceleradas, y yo como que, ya déjenme, ahorita sigo, ahora me acuerde, pero les digo que, después me acuerdo, se me hizo tan bonito, lo que, las pláticas que tuvo, Stacy con Daniel, y como el chico, o sea, como los dos se van acercando, y como se van conociendo, cada vez, como que, van conociendo su lado, que no nada más, porque uno mira a una persona, y dice como que, ay no, o sea, es un motero, o esto, va a ser todo malote, creo que, son las personas, bueno, yo digo que cuando ya llegas a tocar, acercarte a una persona como ellos, o más que todo, ser de la familia de ellos, yo digo que ya es cuando vas conociendo, como que, la verdadera personalidad de cada persona, y de lo que ellos son, ay es que son tan hermosos, es que ve que nos los, nos lo, nos lo describe tan bonito, y nos dice las cosas tan bonito, y que, se da cuenta de los detalles que han pasado, y tú como que, ay, yo estaba así como que, post-it, 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 también, tengo que decirles, que, los comentarios así, subidos de tono, también puse esos buenos post-its ahí, porque, ya ven que cuando se van conociendo, y cuando se van tratando, y todo, cada, chulería que le, que le decía Stacy, decía, eso, eso, dale con todo, para que venga, para que regrese, para que regrese, conmigo, algo así, ¿no? Perdón, pero es que, es que luego cuando dice una palabra, y luego me acuerdo de una canción, y ustedes saben que estoy un poquillo loca, pero bueno, ya me voy a despedir, eh, nada más recomendándoselo, que si quieren, obtener el libro, la escritora es de México, es una paisana de México, así que, tiene más libros de la serie, tiene unos relatos de la serie, que bueno, yo les digo que voy a, voy a ir a, a, a pedirlos, para traérselos a ustedes, y para, para que ustedes los puedan, eh, leer, para yo darles mi, 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 mi recomendación, sincera, y que ya saben que, yo siempre les digo, que es mucho dolor, comprar un libro, y que luego dices, ay, es que no me gustó, es que esto, es que lo otro, y los libros, pues, son caritos, ¿verdad? Entonces, yo les, eh, las invito, los invito, a que si están interesados, en leer el libro, vayan a Kindle, que es Amazon, y bajen su, eh, copia, de, su copia del libro, que lo pueden obtener, los primeros capítulos gratis, eh, la, obviamente, si tienes membresía, de, de Kindle, puedes bajarlo, completamente gratis, si no, obviamente, que está a un precio económico, que es el libro electrónico, y luego ya dices, por así, me encantó, le dices, estaba en lo cierto, y ahora pueden pedir su libro, pero les digo, pueden pasar a Lulu, que es donde lo pueden encontrar, de, los libros llegan hasta, muchísimos países, los pueden obtener, si tú eres de Colombia, si eres de Argentina, si eres de España, eh, cada uno de los libros, eh, que les he estado recomendando, y que les digo que está en Lulu, y que es la mejor, la mejor opción, vayan a buscarlo, y, dejen sus comentarios, inviten a las demás chicas, para que los lean, ya saben que nosotros somos la herramienta, más importante, para dar a conocer, los libros, que vale la pena leerlos, que vale la pena, eh, invertir un poquito, en nuestra biblioteca, para, para que, para tenerlos ahí, tan chulos, así, que se vean hermosísimos, con sus post-its, no me queda más, que darles las gracias a Beca, por todo su apoyo, por, llegar a nuestra, comunidad de libros, y, ser un miembro más, y una, un pedacito, más, de nuestra gran familia, que es un corazón, Sonsote, eh, les agradezco, también a Claudia, que fue, quien me recomendó el libro, lee el libro, y quien ha estado atrás de mí, para, para que me perdiera, entre, entre las líneas, y no me queda más, que, recomendarles, los demonios del infierno, que la portada, ahí se las dejo, está, candente, y que es una opción, genial, para leerla, me voy a despedir, no, sin antes, decirles, que, les agradezco mucho, que estén viendo mis videos, que me sigan dirigiendo, lo que quieren ver, espero traerles próximamente, otro, otra recomendación, y, cuídense mucho, pórtense bien, todavía no sé, cómo se despide, aquí en YouTube, y si lo hago así, tipo Instagram, es porque estoy acostumbrada, al Instagram, pero, me voy, con mi pelo así, rebelde, y le voy a decir a mi marido, que si me daba una vuelta en la moto, porque ya como que me dieron ganitas, cuídense mucho, un gran abrazo, y un beso, beso amiga Liz, de libros que dejan huella, bye, 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 bye,